De este ejercicio surgen por lo menos cuatro preguntas por José Manuel Restrepo Abondano, a través de su cuenta de hechis, acerca de la noticia sobre el Ministerio de la Igualdad de Prensa Márquez no da resultados. Ha ejecutado menos del 1% de su presupuesto. Primero, ¿realmente se necesitaba esta nueva estructura burocrática y administrativa cuando no se tienen proyectos y, por ende, no se ejecuta, salvo la planta de personal? Segundo, de todos modos, el presupuesto existe y se apropió y, por ende, supuso incurrir en endeudamiento o en recaudo tributario para tener disponibles recursos. Esto acarrea costos adicionales e innecesarios al presupuesto nacional o a un sector privado que tributó para algo que no se realizaría. Tercero, ¿existe capacidad apropiada de gestión pública para administrar esta nueva cartera? Cuarto, ¿no se hubiesen podido destinar estos recursos a otro propósito de inversión pública más eficiente en lo social o productivo y en una entidad existente, donde se necesitarán más y se ejecutarán mejor?